Pues la sesión de hoy hemos hablado sobre la iluminación con flash portátil que tiene realmente muchísimo potencial en lo que se conoce popularmente como iluminación strobist y en este caso utilizando el sistema nas de nissing que es un sistema de comunicación por radio que incluye con ttl compatible con canon nikon y sony hemos estado analizando un poquito el flujo de trabajo en una editorial todas las fotos todo lo que podía aconsejar de todos estos años de experiencia y bueno sobre todo analizando también el nuevo equipo del incron el skyport hs plus y la nueva antorcha y ver cómo se puede llegar a velocidad de sincronización de casi un 8.000 son auténticas barbaridades y una pasada poder trabajar con estos equipos ahora nos trasladamos a aclam donde vamos a realizar una sesión un shooting de unas dos horas y vamos a hacer mogollón de ejemplos con un modelo sobre todo que la gente se lo pase bien y se diviertan muchísimo lo que se pretendía es enseñar diferentes sistemas de captura para que la gente llegara más o menos a las conclusiones de si un sistema es mejor que otro o son totalmente ambivalentes poder demostrar que somos capaces de hacer algo más allá de la captura y de una simple visión en el ordenador teniendo en cuenta todas las posibilidades técnicas que tiene la impresión sobre papel he intentado explicar un poquito cómo estructurar una sesión desde cómo hacer la planificación en el equipo que utilizo la parte más creativa en una recopilación de imágenes en las que he intentado dar algún consejo y bueno como digo mostrar un poco parte del trabajo que yo realizo hemos estado viendo una introducción a la fotografía nocturna cómo componer sin luz cómo dominar las estrellas las nubes la luna y todo ello controlando el ruido con todos los defectos que tiene el subir de isos bajarlo cómo controlar y sobre todo cómo calcular el tiempo de exposición sobre cómo realizar las escenas que habitualmente tomamos en la noche con nuestra iluminación selectiva y unas notas básicas sobre light painting lo que estoy buscando aquí en la photo week es mejorar la técnica a ver diferentes fotógrafos a ver cómo trabajan si trabajan de una forma o de la otra intentar mejorar siempre y